El entrenador de la Algeciras Club de Fútbol tras el partido quiso dejar claro y recordar que la Algeciras Club de Fútbol está jugando ante los mejores equipos de la categoría, como es el caso del Betis Deportivo. Ante los béticos tuvo que recomponer líneas a medida que transcurría el choque y reservar a jugadores con cuatro tarjetas pensando en el Linares Deportivo. Destacó el debut de Trapero y tuvieron minutos el canterano Leiva, Dani Sales o Ramón García. Para Salva Ballesta, la entrega de su equipo no debe ofrecer dudas porque el objetivo ya está conseguido y todo lo que llega es un extra. Los jugadores, dijo Ballesta, están dando muchísimo a la Algeciras Club de Fútbol y el equipo más no puede exprimirse. Los jugadores están reventadísimos y lucharán hasta donde lleguen. Habrá gente que no lo entienda, pero esta es la realidad del fútbol, dijo Ballesta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!